Escuche toda la gente cuando canto esta canción Les digo sinceramente que me duele el corazón Como es posible que pase lo que voy a relatar Porque a un niño obligaron su mercancía a tirar Esto sucedió en Tabasco, en calles de Villahermosa Qué miseria, cuánto asco, cómo hay gente alevosa Era un par de funcionarios contra un pequeño xoxil Le robaron los cigarros que vendía Gozabil Lo obligaron a tirar sus dulces en plena vía El niño soltó a llorar y hasta cayó de rodillas Pero qué es lo que nos pasa, hay maldita sociedad Donde nadie hizo nada para poderlo evitar Hay justicia, ley de caibás Joder al jodido, más Justicia igual a serpiente, solo muerde a los descalzos Lo dijo Eduardo Galeano, su sienda de hombres falsos Justicia igual a serpiente, contra un menor de edad Así ha quedado patente el abuso de autoridad Juan Diego López, Juan Diego López se llama el miserable cobarde Que le robó los cigarros de violencia haciendo alarde Justicia igual a serpiente, solo muerde a los descalzos Lo dijo Eduardo Galeano, su sienda de hombres falsos Justicia igual a serpiente, contra un menor de edad Así ha quedado patente el abuso de autoridad Y la mujer no hizo nada para evitar el abuso Al contrario, apoyaba al cretino, puerco y sucio Justicia igual a serpiente, solo muerde a los descalzos Lo dijo Eduardo Galeano, su sienda de hombres falsos Justicia igual a serpiente, contra un menor de edad Así ha quedado patente el abuso de autoridad Manuel, el niño Sotzil, a sus escasos diez años Sufrió el castigo matil, de ese par de funcionarios Justicia igual a serpiente, solo muerde a los descalzos Lo dijo Eduardo Galeano, su sienda de hombres falsos Justicia igual a serpiente, contra un menor de edad Así ha quedado patente el abuso de autoridad Hay mujeres que son malas, ella es Carmen Torres Díaz Quien le ha cortado las alas, viendo lo que sucedía Pero mira que pasa, en este país Quien le ha cortado las alas, cuando lo ha cortado las alas Hasta un proceso, cuando lo ha cortado las alas, puedo recordarlo Pero mira que pasa, va a cortada la banca Si, a parte de la natación, esa es guna